En nuestros tiempos sembrar la maldad, arduo puede ser Pensar en formas de infundir el rencor, resulta agotador Buscas donde dominar Tal vez quieras venir a donde todos mal te ven Y comparten tu deseo Winnie Malick no vas a ser, es vulgar héroe ser ¿Qué tal si vienes a donde todos mal te ven? ¡Llegamos! ¡De cuentos! ¡Hola, hola! ¡No, no! ¡Fuera, fuera todos! ¡Váyanse ahora! ¿Qué? ¿No saben lo que pasa afuera? ¡Ay, no me digas que te crees esas tonterías! ¡Sí! Solo es gente cobarde que se oculta en sus casas ¡No comprendo de qué se preocupan! Yo salí con gente toda la semana Y me siento bien ¡Llévense sus infecciosos traseros lejos de aquí! ¡Ja, traseros! Lo que menos necesito en mi negocio es que se vuelva mortal y tóxico ¿Este lugar? ¿En serio? ¡A su casa, imbéciles! ¡Hoy está cerrado! ¡Pero estoy de vacaciones! ¡Se supone que haga lo que quiera sin pensar en los demás! ¡Así no funcionan los virus contagiosos, idiotas! ¡Tú también, Bowser! ¡Y Thanos, todos se van a su casa! ¿Hall? ¿Sí, emperador? Cierra las puertas Declaro este lugar En cuarentena ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Esta cuarentena está durando más de lo que había previsto ¡Kal! Sí, emperador Estoy aburrido Quizá necesita nuevas formas de motivación ¿Motivación? Sí, para levantar sus ánimos y entretener su mente ¡Me venden clones para un plan! Muy vil No hace falta yo me clono a mí Regresé de una caída letal Mi saga está más muerta que Darth Maul ¿Y viste a las personas en la playa? ¡Oh, sí! Les dije ¿Qué les pasa, tontos? Ni siquiera la luna sale por aquí ¡A casa! ¿Y te comiste alguno? ¡Ay, no! No quiero que me contagien algo Tengo reservas de atún para estos días ¡Excelente! Y cuatro Y cinco Y seis Muy bien Ya fue suficiente por hoy ¡Kal! ¡Kal! Sí, emperador Palpatine Ejecuta la orden número dos ¿Dos, señor? Sí, ya se nos acabó el papel de baño Ordena más de inmediato Temo que no puedo hacer eso, señor ¡Hazlo! Hay escasez de papel higiénico en las tiendas ¿Qué? Los civiles realizan compras de pánico Para no quedarse sin papel durante el aislamiento ¡Pues qué suerte tiene esa gente! ¡Yo sí necesito el papel de baño ahora! ¿Qué quieren que haga? ¿Que use la fuerza? Eso supongo, señor Pues este es el camino a una habilidad Que hasta yo considero nada natural ¿Está funcionando, señor? ¡Sí, funciona! ¡Déjame en paz! ¡Uuuh, mírenme! Soy un patético e inútil ¡Oh, no! ¡Me caí al abismo porque soy muy inútil! ¡Pero alto! ¡Volví a aparecer! ¿De dónde demonios sacaron esa idea? Míranos cantando Canciones que escribió alguien más Te hará sentir más alegre Y no temer que morirás Creo que las redes sociales alimentan mi frustración e ira ¡Bieeeeen! ¡Bieeeeen! ¿Qué dices? Nada Yo... Yo no dije nada Creo que necesito aire fresco ¡A sus casas! ¡Llévense a su casa! Pues esto no me hace sentir más tranquilo Extraño a mis amigos Si tan solo estuvieran aquí ahora ¡Abracadabra! Soy un mago malvado Que no pudo ganarle a un grupo de niños ¡Bah! ¿Crees que te va mal? Soy un líder militar Y fui derrotado por un novato sin entrenamiento Oh, mi hermano esto Y bla, bla, bla Mi padre aquello ¡Ja, ja, ja! ¡Vivimos en una sociedad! ¡Ja, ja, ja! Silencio y ciencia Y discursos genéricos Me creo mejor que todos los demás ¿Sabes qué creo? Que la mitad de ustedes debería morir Para que pueda sentarme a no hacer nada ¡Ay! ¡Hal! Sí, emperador No creo poder soportar mucho más Es algo difícil, señor Y hay muchos otros que le están pasando peor Pero para ganar Se debe vencer el impulso de renunciar ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo llevo encerrado aquí? Han pasado dos horas, señor ¿Qué? ¡Ah, qué tormento! He construido estrellas de la muerte más rápido que eso Sigan las recomendaciones para que salgamos pronto Hola a todos Muchas gracias por ver mi doblaje de este video Me pareció un clip muy interesante Para recordar las medidas de sanidad Y distancia que debemos tener Durante estos días de cuarentena Espero traer más doblajes en las siguientes semanas Para que podamos reírnos un poco durante estos días Que no son tan buenos para todos Dejen su like Comenten sus opiniones Y compartan si les gustó Me despido deseándoles salud y felicidad en estos días ¡Adiós!